Otro año más, Trujillo fue considerado como la sede de la realización de la Liga Nacional de Básquet y en donde el equipo del Golf y Country Club será el anfitrión. La buena nueva lo dio a conocer Javier Quezada, actual presidente de la Federación Deportiva Peruana de Baloncesto. ¿Y hay algunos equipos que se conocen que vienen? Bueno, aún no. Tiene que ser desembrado, se está esperando que se inscriban los equipos que tienen que inscribirse. Son 16 equipos los que participan. Falta definir al campeón del TNA que empieza hoy día la final en Guaraz. Este campeón de este evento también tiene su cupo ganado asegurado para este torneo. Y los cuatro representantes de la Liga de Lima también se hace una distribución en cada serie. Así que estoy seguro que en cuestión de una semana, diez días, ya tenemos más o menos la certeza de cómo va a estar conformada esta serie. Quezada dio a conocer también que se espera la confirmación de los equipos que participarán en la Liga Nacional para este año. Y se comienza a trabajar en la organización de la misma. La responsabilidad es grande, agregó el directivo nacional. Bueno, en realidad se envía a toda la Liga de Perú, primero a que digan quiénes son sus representantes y luego ya también a los mismos clubes y ligas se les hace llegar una serie de condiciones en las cuales el que desea solicita hacer sede. ¿Qué buena cuenta significa cubrir hospedaje, alimentación? ¿Con todos los gastos? Sí, sí, claro. Bien.